Entonces acá dice, recuérdales, esto dice, Pablo le está hablando a Timoteo, ¿no es cierto? Exhortándole delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición, dice, de los oyentes, porque nada se aprovecha de hablar palabrería de repente, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¡Qué importante eso, hermano! Como el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad? Expresarla, sentirla y hablarla. Muy bien. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y sus palabras carcomerá como cangrena, de los cuales son elineo y fileto, ¿verdad? Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, hermano. Amén. Padre, conoce al Señor a los que son los suyos. ¡Aleluya! ¡Qué importante! Conoce lo que son los suyos. Y dice, y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca en nombre de Cristo. Todo aquel que invoca. Por eso a veces tan livianamente hablamos, y aquí dice que nos apartemos, ¿verdad? De la iniquidad de aquel que invoca, dice, que nos habla bien del Señor. Lo pronuncia, pero ligeramente y todas esas cosas, hermano. ¿A dónde iba? En el 20. En el 20. Pero una casa grande, no solamente hay utensilios, utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, que es la fe, el amor y la paz. Con lo que de corazón limpio invocan al Señor, Padre Celestial. Pero desechas, desechas las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo que es, en que están, cautivo a voluntad de Él. Gracias, Señor. Hermosas palabras, hermanos. Casi ni hay que ni, no debíamos ni predicarla porque ya debiéramos de entender la estatura que llevamos a la convención. Como el Señor no ha ido, ha ido trabajando. Porque a la verdad aquí está hablando todo espiritual. Le está diciendo, estas son las cosas, Timoteo, que yo te invito a que hagas. Porque nosotros no somos una iglesia natural. Y en las iglesias naturales ocurren esas cosas. Nosotros somos una iglesia espiritual. ¿Verdad? Porque no somos una organización, hermano. Un club deportivo, un centro de madre, la iglesia no es eso. La iglesia es la iglesia del Señor. Por lo tanto, debemos ser diligentes. Tener cordura, respeto, ser sobrio. Y hay muchas cosas que Dios nos invita a hacer y que no nos van a costar, hermano. Porque yo no me va a costar hablar bien si lo quiero aprender, si debo expresarme o si debo comportarme. Recuerde que lo que los demás ven dicen, es el cristiano. Y nada, el diablo nos apunta con el dedo. Debemos tener cuidado en eso. La iglesia no es una iglesia natural. Que nosotros somos naturales, comemos, nos sentamos, trabajamos y todas esas cosas en la forma natural. Pero lo de adentro es lo que tenemos que cuidar, hermano. Lo espiritual. Me corro para acá. Así que yo lo invito en esta mañana, hermano. Como se leía recién la palabra, dejemos de ser una iglesia natural. Mire, nosotros en nuestra casa, hay algo importante y eso yo me lo ilustro para mí. En nuestra casa sabemos dónde está la cocina, dónde está la cama, dónde está el cepillo. ¿Verdad? Sabemos. Pero les quiero decir que no sabemos dónde está el Espíritu Santo. No sabemos cómo se mueve el Señor. Porque uno dice, pucha, pero que me vienen estas cosas, me viene aquello, me viene acá. Y Dios nos dejó, pero tremendas herramientas. Nos dejó la armadura de Dios. Nos dejó su sangre preciosa. Nos dejó como pararnos frente al enemigo, hijo. Porque les doy toda autoridad. Toda autoridad. Para que reprendan, para echar al enemigo de nuestras almas. Pero sin embargo, nosotros no lo hacemos mal. Y dejamos que el enemigo, ¿verdad? Vaya abortando todo el crecimiento que el Señor va haciendo en nosotros. Más Dios no quiere eso. Quiere una iglesia espiritual. Y como hemos estado diciendo todos nosotros acá, tenemos que ser espirituales. Porque allí sí que el Señor nos usa. Ahí el Señor habita. Ahí el Señor nos administra. Ahí el Señor nos enseña. En la parte espiritual. En la parte natural. ¿Quién habita? ¿Quién hace destrago en nosotros? ¿Quién nos cuenta otro evangelio? Hermanos, yo digo esto. Y un día me lo hicieron. Yo estaba viendo todo negro, todo al favor mío. ¿Me entiendes? Contendiendo. Pero ¿cuánto se ponía por delante? Y alguien me dijo, te saco el velo natural. Para que ahora puedas ver lo sobrenatural. Amén. Hermanos, yo le digo que me sucedió. Y entonces empecé a ver las cosas distintas. Y dije, ¿qué miércoles estoy haciendo yo? Contendiendo. Haciendo lo que no debo hacer. Ser ejemplo ante los demás. Y uno no necesita ponerse un traje, un terno y arreglarse para tener una palabra para los demás. Y darse timón a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros. No. Uno necesita tener en nuestra boca la palabra de Dios. Que es como una espada atraviesa y hace lo suyo. En nosotros. ¿Verdad? Así que yo en esta mañana los invito que dejemos de ser. Una iglesia natural. Porque lo natural son esta organización. Y nosotros no somos una organización. La iglesia del Señor no es una organización. Es la iglesia del Señor. Es la que Él está preparando para venir a buscarla. Amén, Señor. Sí. Así es, hermano. La está preparando. Aunque tengamos muchas dificultades. Porque mire, yo les digo que en estos días se ha levantado una de polvaderas. Pero tremenda. Y no hemos podido discernir quién las provoca. Sino que jugamos con ella. Tú, yo, tú, yo. No, hermano. Yo me paro con toda autoridad de Dios. Y le digo, yo no tengo ninguna relación contigo. Mi Cristo me cambió. Me puso vestiduras nuevas. Aún yo en errores y todo lo que me suceda, me puso vestiduras nuevas. Y voy cambiando cada día. Y el Señor me va administrando. Me va enseñando. Me va corrigiendo. Me va diciendo. Cuando me para, me venda mis rodillas. Y todo eso, hermano. Y no ponerse frente al diablo, hermano. A pelear con él. Como hizo el baladán, ¿no es cierto? Que habló con el burro. Nosotros no somos eso. Nosotros somos otra cosa. No tenemos que hacer diálogos con el enemigo. Porque él no tiene nada con nosotros. ¿Amén? Así que yo lo invito a que dejemos ser esa iglesia natural. Porque como yo le decía anteriormente, yo en mi casa tengo muchas cosas. Y uno todas las conoce. Ni siquiera uno pasa a llevar las cosas. Uno va derecho a donde tiene que ir. Si yo voy al refrigerador, no me voy a dar la vuelta por el dormitorio, ni por el baño. Me voy a ir directo a la cocina de nuestro refrigerador. Y uno en el Señor no hace eso, hermano. No se va directo al Padre para que Él nos solucione las cosas de la vida. Dobla tus rodillas, dice el Señor. Postrase delante de Él. Y si Él, dice, hará huir todas las potestades del lado nuestro, el Señor lo hará. El Señor quiere en este tiempo un obrero. Un obrero que estamos llenos de errores, pero que vamos caminando a la perfección. Al blanco perfecto que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Esa es la iglesia que el Señor tiene. Esa es la iglesia que tiene que salir levantada, tener claro qué es lo que Dios tiene. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros en este tiempo? Esa es la iglesia que el Señor, yo creo, yo creo, no digo que Él lo haga o lo diga. Pero esa es la iglesia que yo creo que el Señor espera. Él sabe que nos equivocamos. Él sabe que somos pequeños porque dice que medida justa nos da cada uno. De acuerdo como yo soy, me da una medida. No me puede dar una más grande porque no me va a caer en mi cuerpo. No voy a tener el entendimiento para entender lo que el Señor me entrega. Entonces, por eso Él da una medida justa. ¿Está bien? Ahí está su iglesia. En Hechos 6.3, lo invito a buscar en Hechos 6.3. ¿Ven? Dice, ¿qué es lo que dice? Qué importante es lo que el Señor nos administra y quiere para nosotros en este tiempo. Dice, busca, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. ¿Qué más? Lleno del Espíritu. ¿Y qué más? Del Espíritu Santo, disculpen. ¿Y de qué? Y de sabiduría. Dice, a quienes encargaremos de este trabajo. Nosotros, hermanos, llenos del Espíritu. Con buen testimonio. Aleluya. Lo escogieron. Así Dios, hermanos, así nos escogió. Mira, el mundo lo tiene en sus manos. Él es tan grande, tan, tan, no tenemos nosotros, no podemos ni siquiera imaginar su altura. Y de allí nos sacó, de allí nos eligió, ni siquiera siendo perfecto, siendo bien y menopreciado. De allí nos sacó el Señor para esta tremenda obra. ¿Y qué quiere el Señor en este tiempo? Que seamos nosotros. ¿Qué dice? ¿Verdad? Dice, busca, dice, de buen testimonio, varones y varonas. Lleno, dice, de buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos son los hijos que el Señor en este tiempo está separando. Esa es su novia hermosa, hermano. Seamos esos tales. Mire, mire, muchas veces el testimonio nos juega muy malos ratos, nos hace pasar muy malos ratos. Porque nosotros, dice que hay una nube de testigos, hermano, que está mirando todo lo que hacemos. Y cuando nosotros nos caemos y cometemos un error, parece que vinieran dobles nubes de testigos a verlas. Para reírse, para decir, este, mira el testimonio, me iré a convertir yo. Lo primero que dice la gente, que voy a ir a esa iglesia, pero si alguien me dijo a mí, yo no voy a la iglesia porque he visto el testimonio de dos personas de vecinos. Y no quiero ir porque deben ser todas iguales. Prefiero ir a la católica, que sé que son pelambrientos, que sé que son fornicarios, adúlteros, pero yo lo sé. Y no ir a una iglesia donde yo sé que hay cambio y no los veo. Así que por eso no voy. Y yo le dije, usted no tiene que ir por eso. Usted tiene que ir por lo que el Señor quiere con usted, cómo lo administre, cómo el Señor se represente delante de usted. Pero Pablo, lo que más, digo, el apóstol Pablo, lo que más encarga a Timoteo, porque Timoteo era joven, le dice que, o sea, cuando hizo, cuando se pararon, digo, a Esteban, que fue de al fondo. No, dice, este, los separó, los vio en medio de toda esa multitud y los sacó, siete varones, con buen testimonio, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y la sabiduría es muy grande, es muy amplia. No es solamente tener sabiduría leyendo la Escritura, que es bueno y que así debe ser. La sabiduría va más allá de que saber y entender la Escritura. Es muy amplia, muy grande, y usted lo sabe. Para que ellos no estén ilustrando eso, usted lo sabe, ¿verdad? El hombre sabio hace las cosas correctas. El hombre sabio da buen testimonio. El hombre sabio, ¿verdad?, intruye con sabiduría a las personas que tienen su cargo. Siempre lo va a hacer. Por eso dice, esa gente reunía esas características, todos aquellos varones que fueron escogidos para eso. ¿Amén, hermano? Y esta mañana el Señor nos invita a eso. Que podamos nosotros tener clarísimo eso. Que nos vayamos a nuestras casas con todo lo que nos han enseñado clarito, hermano. Y no llegar a la casa y se nos olvide todo lo que el Señor nos ha estado enseñando. Demos gracia a Dios que nos ha enseñado, hermano. Que podemos nosotros, ¿verdad?, corregir los errores. Si yo era así cuando yo llegué aquí, una mujer contenciosa, peleadora, no agradable, a todo el mundo ofendo, no sé, creerme grande, superior a los demás, ofendernos, la mansedumbre ni siquiera está a mi vista cerca. Hermanos, no, de aquí tenemos que salir con un compromiso. No llevando ninguna de estas cosas que siempre nos van a ocurrir. Bueno, estamos nosotros, no estamos dentro como Billy Paz, dentro de una burbuca. No van a suceder cosas, pero llevar una madurez es necesario. Que en esto nos vamos maduros, en todo lo que nos ha sido enseñado. Porque tenemos que llegar a nuestros lugares, ¿verdad? Y ir a él y empezar a invitar, empezar a visitar. Toda la gente que no pudieron venir, todas las personas que estamos conociendo, ¿verdad? Hablarles de estas noticias buenas, buenas noticias del Señor. Y enseñarle correctamente, no Billy Paz, hermano. No, anda allá porque hay guitarra y te da... No, primero enseñarle el arrepentimiento y la salvación, que es muy importante. Y enseguida le enseño la guitarra, que es entusiasmo. Pero lo primero que hay que enseñarle, porque cuando le enseñamos la guitarra, después cuesta un mundo que se arrepienta, cuesta un mundo que sepa qué es lo que significa. Siquiera la palabra sabiduría. Así que es necesario, hermano, que nos vamos clarito. Aquí también Pablo, el apóstol Pablo, agrega algo. Usar bien la palabra. Y eso es importante. No agregarle, no quitarle y no hablar de lo suyo. O sea, yo no debo hablar de lo mío, la palabra. Sino como la palabra dice, dice el apóstol, que la hablemos como, hablemos bien la palabra. ¿Verdad? Correctamente. Lo invita. Hay que conocer la palabra. Cuando nosotros tomamos la palabra, la abrimos, la leemos, ¿verdad? La conocemos, la escudillamos. Que es importante escudillar la escritura, hermano. Y ahí, entonces, cuando nosotros la escudillamos la escritura, viene la revelación de la palabra a nuestras vidas. Y entonces yo digo, ah, así, esto es lo que yo no entendía. Esto es lo que dice la escritura. Esto es lo que me quieren enseñar. Esto es lo que debo aprender. Y esto es lo que debo guardar. Porque un día me va a tocar enseñar a otro. Mire, a nosotros cuando nos enseñaron, me voy a apartar un poquito, pero es de lo mismo. Nosotros estábamos en el hogar. Y el pastor José nos enseñó de eso, cree tú, toda tu casa será salva. Pero no especificó bien. ¿Qué es lo que significaba que toda la casa iba a ser salva? Y entonces un día nos mandaron a hacer un trabajo a un lugar con mi esposo. Y yo le digo a una hermana, ella me dice, yo muy contenta, yo estoy tan contenta, dijo, porque yo voy a la iglesia, y como yo voy a la iglesia, toda mi gente será salva. Y yo le dije, no es así la palabra, no dice eso. La palabra dice que tú serás no en tu casa. Y a ver tu testimonio, los demás se van a convertir. Pero no es que tú vas a tapar de toda la suciedad a tu familia. ¿Sabe lo que hizo ella? Se enojó, se enfureció, no me dijo nada. Sino que fue, le dijo al pastor de su hija, mire lo que me dijo la hermana, yo eso. Y le dijo, usted es la que está mal. Si la hermana le dijo lo correcto. Así es, como ella le dijo. Entonces, yo dije, gracias Señor, porque a mí me lo enseñaron correctamente, yo también lo hablé correctamente. Porque todo lo que hablamos, hermano, si usted le dice a una persona una cosa, sepa que esa le va a decir a muchos más. Y entre medio de toda esa gente, hay gente que ha entendido en la palabra. Hay gente que sabe mucho de la Escritura, no tiene nada de espíritu, pero por Dios que se sabe todo de la Escritura. Pero para meter el dedo, son muy buenos. Y a mí me pasó esa experiencia. Y sabes, yo era guagua en el Evangelio. Pero hasta el día de hoy se lo digo delante del Señor. ¿Cómo le doy gracias a Dios que yo aprendí bien esa palabra? Mira, que era ese luz en el hogar. Que viendo mi testimonio, la gente iba a cambiar en la casa. Por eso es importante, como le dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, que guardándoles testimonio, porque es importante, porque también la gente te mira y te ve. Y dice, y yo he escuchado, hermano, he escuchado eso y me causa mucha risa. Y yo no quiero ser igual que él. Para ser igual, mejor no. Mejor me quedo como estoy. Entonces es importante. Eso no significa que seamos, así que estemos dentro de una burbuja, así como la Virgen María, ve así con las manos. No, no significa eso. Sino guardar lo que Dios nos ha dado. Mire, pedirle al Espíritu Santo que nos ponga aquí, un parche curita invisible. Porque a veces hablamos más de la cuenta, hermano. Somos groseros. Somos ordinarios. No nos ponemos rabiosos. Y un montón de cosas que dejamos a los cinco minutos de ser cristianos. El buen testimonio de Cristo no es ese, hermano. Y uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe para hablar correctamente, porque la gente, no toda, es como uno cree. Y el ser así, tan rápido, lo único que lleva es que el hermano se vaya enfriando y se vaya de la iglesia. Por eso es que hay que guardar el buen testimonio. Y eso es lo que nos quieren enseñar. Eso es lo que Dios me enseña a mí. Poder llevar el buen testimonio. Y aquí no habla de que tú tienes que saber toda la Escritura para tener un buen testimonio. Aquí no te habla que tienes que estar todo el día metido en la Escritura para tener buen testimonio. El buen testimonio es vida. Y es vida, hermano, porque tú vas al albacén, porque tú vas a las tiendas, porque vas a todo lugar. No estás todo el día ahí sentado. El buen testimonio se cuida en todos los lugares. Y eso nos enseña también el Señor, que podamos hacer eso. Amén. Amén, hermano, porque es importante. En el capítulo de Timoteo 2, 16, mire lo que le dice. ¿Qué dice? Más evita profanas y van a palabras frías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, profanar, yo tengo un significado acá, corromper, contaminar. Entonces, cuando profanar, mire, mire, yo decía, yo tenía, por las noticias que dicen alguna vez, estos profanaron una tumba. Y eso era mi, lo que yo pensaba, ¿verdad? Que es algo parecido a lo que dice ahí. Entonces, en este tiempo, la apostasía, está profanando su iglesia, hermano. Se está metiendo dentro. La está contaminando. La está destruyendo. Es como una lembra, hermano, silenciosa. Es como un cáncer. Se mete. Y cuando lo descubrimos, hermano, ya está todo contaminado. Por eso es importante, como dice la palabra aquí, en el versículo 2, 16, profanar. Porque eso ha hecho la apostasía. Meterse en las iglesias y destruirlas. Ojo, hermano. Ojo. Y cuidado. Cuidado con que nos juntamos. Cuidado con que nos juntamos, hermano. Para eso Dios dejó una palabra, un don muy hermoso. Que así debemos de ponerlo de grande en nuestra casa. Dice unimiento. Y tenerlo. Porque eso, hermano, nos hará avanzar cada día más en el reino. Crecer. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que crezcamos. No crecer, hermano, llenándola. No. Sino que haciendo vida a la palabra. Hacer la vida en nosotros. ¿Verdad? Porque es importante. Así que eso. Profanar, corromper, contaminar. Eso es lo que ha hecho la apostasía en nuestras iglesias. Se ha metido con todo y en todas partes, hermano. Y tengamos cuidado en eso. Tengamos cuidado. Examinemos todo, hermano. La palabra nos llama a examinar. ¿Amén? Ahora, ¿por qué les digo eso, hermano? Me gustaría, enseguida, dice, en 2 Timoteo 17, que sigue más abajo, y dice, ¿qué dice? Y su palabra, carcomerá, como cangrena, de los cuales son, claro, contaminaron la iglesia ellos. Ellos, en una parte, cuando se llama el apóstol Pablo, dice, los voy a mandar al infierno, porque ellos han contaminado. Ellos no deben ser de la iglesia, porque lo único que ellos, son una apóstol, aquí lo dice claramente, porque lo único que hacían era destruir, separar, dividir, a la iglesia, estos tipos que salen aquí. Y por eso, el apóstol Pablo fue específico, no tranzó la palabra, no tranzó la vida, no tranzó a Timoteo, porque lo hizo un hombre, que entendiera la escritura, que la viviera, no solo de aquí, sino caminando, para ir a todo lugar, y enseñar la verdad de Cristo. Así que cuidemos nuestros pasos, cuidemos nuestra iglesia. Y cuando un hermano empiece a hablar lo que no debe hablar, hermano, invítalo, reprende ese espíritu inmundo, porque no es el hermano el que está hablando, es el espíritu inmundo el que está hablando, él el que está transmitiendo, para dividir la iglesia, la novia, la perfecta, que Dios está levantando. Yo lo invito, guárdese eso en su corazón. No se lo guarde en la mente, hermano, porque es frágil. Y el enemigo le decirá, ay, no creáis, si no es para tanto, si Cristo todavía no viene. A las puertas está, señores, porque las cosas no están ocurriendo, porque sí. No se nos está mostrando, no nos están hablando de la apostasía. ¿Qué cosa, el trago tan grande está haciendo el medio de la iglesia, del Señor? Que no levanten. ¿En qué? En Cristo Jesús. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Y con quién va? Con mis pies, corriendo, a proclamar las buenas noticias de la salvación. Es necesario, es necesario que nos limpiemos, es necesario que el pueblo se santifique, hermano, y no ser un santulón, hermano. El Señor no quiere santulones adentro de la iglesia. Con apariencia de santo y tan re lejos del Señor. Señor quiere santo. Yo me equivoco y cojeo, pero yo digo, Señor, mañana no voy a cojear. Y ahí, en medio de eso se busca la santidad. En medio de eso uno crece y avanza en las cosas del Señor. Así que, estos tipos que contaminaban y dividían a la iglesia, el Espíritu Santo de Dios se lo mostró al apóstol Pablo y le quedó clarito aquí en el Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Y en el, y en la, este es lo último que ya voy a hablar. En el capítulo, en el inicio de la palabra que compartimos recién, vamos al inicio. Dice, recuérdale esto, exhortándole delante del Señor que no contiendan sobre palabra lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aleluya, gloria a ti, Señor. Entonces, le dice, le aclara que la palabra y no con la, usar la palabra para retar, hermano, no usar la palabra para corregir, hermano, usarla bien la palabra. Que yo estoy enojada que nadie no usa la palabra para retar, no, hermano. Se corrige, se enseña con la palabra, pero yo no voy a poner a la palabra para ir a retar a un hermano que le tengo mala voluntad. No la voy a usar para eso, hermano. Cuidado con eso, con usar mal la palabra. Hay que usarla porque la palabra tiene vida y esa, ¿verdad? Es la que al otro lo sujeta y lo deja inhabilitado y se quede escuchando la palabra y recibe la corrección y recibe la dirección de la palabra. Pero que yo voy a usar la palabra para ir a retar a alguien, hermano, no es así. No, no, yo no he leído en ningún lado, solo que dice, no seas contencioso y corrige con amabilidad. Hermano, o sea, en un buen espíritu, en un espíritu correcto, que salga un espíritu correcto, porque cuando sale un espíritu incorrecto, sepa que el hermano va a quedar mal entre vosotros que como estaba. Por eso, con amabilidad, con mansedumbre, como fue nuestro Señor Jesús. Mansedumbre. Él nos enseña en todo eso más. Y además, una vez me lo ratificaron a mí, no con auto, auto, exactamente, ni violencia. A mí me lo enseñaron, me la corrigieron un día, esta palabra, y yo la prendí al tiro en mano. El choro no sirve en la iglesia. La persona violenta no sirve en la iglesia. A no ser que sea con el espíritu un ese violento en el espíritu para deshacer toda obra de maldad. Pero violento para insultar no es malo, no es correcto. Le dice ahí, por sobre todo que no sea, dice la palabra, lo leímos recién adelante, ¿verdad? No con palabra de Dios, sino con la palabra del Señor. Eso no invita al Señor, con su palabra. Y no ponerle adorno y figura para decir dos cosas, que con dos cosas a la persona, si va en el espíritu correcto, lo va a entender. Las chorezas no sirven. Solo nos apartan del Señor y nos hacen perder testimonio. Porque no puede salir de una boca dos aguas o sea amarga. Se hacen terrible de malas. Tiene que ser una sola agua. Porque el Señor dice que tú sí seas así, tú no o no. No dice nada, no pone nada en el medio. Por lo tanto, hablar la verdad correctamente. Mire, el apóstol Pablo intruye bien a Timoteo por los jóvenes. Lo intruye bien. Cosa que él aprenda, ¿verdad? Que él aprendiera también a enseñar en la iglesia. Y Dios en este tiempo nos está demandando a enseñar, a ser obreros aprobados y no obreros no aprobados. Eso dice el Señor. Al menos mi título dice ahí la palabra. El otro dice que tiene varios títulos, pero aquí en la que yo tengo dice obreros aprobados y desaprobados. Dios nos está llamando en este tiempo que seamos obreros aprobados. Con todas las errores, hermanos, con todas las falencias y todo lo que tú llames, los vamos a tener porque vamos a ser perfectos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero sí en el camino tenemos que irnos perfeccionando. Si yo antes fumaba para que fuma ahora, si yo antes era esto para que lo hago porque los mandamientos me lo enseñan que debo hacer las cosas correctamente. Cuesta, hermanos. Nadie dice que no es difícil. Nadie dice que nos va a costar. Porque estamos aquí en esta tierra, aquí nacimos, aquí vimos todo esto. Si yo cuando nací no vi al Señor pero a bebé no tenía idea. Cuando fui creciendo mi madre me metió hasta por loco y por todos lados el ser católico. Ella era como pechona y yo iba caminando para allá. No había un Dios que yo no tenía o un santo que no adoraba. Hice muchas cosas de idolatría, hermano. imagínese usted toda una vida en el colegio católico. ¿Cómo tuvo que hacer el Señor un trabajo pero de joyería con mi persona para poder reprender y sacar todo ese espíritu y ese Dios que yo tenía? Esas creencias. por eso dice al que más se le perdona más agradece. Eso tenemos que hacer porque Dios no ha perdonado mucho tenemos que ser agradecidos. hermano, ¿cómo tú agradeces lo que Dios ha hecho en ti? Quedándote en la casa que todos tus vecinos digan oír a las naciones y hablar la palabra del Señor. Ir a tu vecino y decirle que hay un Dios vivo que hay una salvación. ¿Verdad? Para eso el Señor me ha llamado. Yo los invito a que en este día usted hermano como yo podamos entender ser obrero ser un cristiano aprobado de este tiempo porque los tiempos son peligrosos como se ha estado diciendo todos los días se avecinan cosas muy graves y nosotros no podemos arrancarnos para la casa cuando empiecen a suceder esas cosas. Por eso tenemos que estar preparados. Más el Señor dice que a su remanente lo guardará. Lo dice la que Él está separando a su remanente así que Él lo guardará confiadamente creemos en eso por fe y sobre todo ¿verdad? Que tengamos fe. Amén. Es importante. Yo aquí en una parte 22 ¿cierto? No dice claro dice que huye también de las pasiones juveniles a ustedes jóvenes y sigue la justicia hermano Dios es justo es verdadero ¿y qué más? La fe por sobre todo la fe hermano no podemos hacer nada si no tenemos fe el amor de Cristo el amor a las personas hermano porque a veces no tenemos amor por la gente creemos que tenemos amor pero no es aquí también le habla lo mismo a Timoteo por favor te encarezco hace esto con diligencia por favor no lo hagas más te estoy enseñando para que tú aprendas la fe el amor y la paz que importante nosotros siempre cuando caminamos hermano llevamos la paz en nuestros pies ¿o no? ¿quién lleva la paz en los pies? yo la llevo en la paz mire hay algo importante yo siempre ilustraba esto decía yo si yo me saco mis zapatos y me pongo a andar aquí en el pato tenga la certeza que voy a ir así mirando donde hay un vidrio donde hay un clavo lo voy a ir mirando hermano porque no temo a romperme los pies pero cuando tengo mis zapatos camino con seguridad esa es la palabra esa es la palabra camino con seguridad porque dice que nos pongamos el apresto del evangelio ¿qué? de la paz camino con certeza y seguridad hermano porque voy calzada por eso es importante la palabra como dice ahí la paz la fe el amor la justicia es importante para que podamos enseñar bien a los que Dios nos ponga porque detrás de cada uno de nosotros sepa usted que hay una nación esperándole que usted le lleve esta buena noticia de salvación que nos podamos arrepentir nos convirtamos de verdad señor porque la gente dice no si estoy convertido pero la semana siguiente voy a una fiesta y todos los tragos que hay me los tome todo como hace tiempo que no tomas entonces todo lo que hay me lo tomo eso no es ser convertido no es eso que el señor no prohíbe cosas hermano tomarse una bebida verdad pasarla bien con los chiquillos divertirnos sanamente porque aquí está la maldad en la mente aquí donde está todo estrofiado lo que el día lo pone para que nosotros caigamos en las redes a través de él tenemos altas cosas libres en que entretenernos que andar haciendo barbaridades que no nos sirven hermano mira allá afuera en la fiesta está el SIDA esperándote te está esperando el discote del SIDA te está esperando todas esas perversidades en cuanto un solo cigarro o una sola droga quedarte cautivo para siempre pues te cuesta tanto salir de esos lugares el vicio del trago entonces si esas cosas a mí me dañan y un día lo tuve y el señor me limpió de eso hoy día no lo hago amén hermano porque el señor cambió mi vida me la sanó me hizo otra criatura y eso lo tenemos que aprender para poder ser lo que dice el señor un obrero aprobado caminando en esta vida caminando y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que él nos visite y nos administre que él nos lleve y podamos tener muy buenas costumbres amén hermano así que póngase de pie no nos olvidemos lo que dice aquí el apóstol verdad que importante todas estas cosas procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad esta mañana señor te pedimos en el nombre de Jesús que todos estos dones todas las cosas que tú has puesto en nuestras manos Dios tú has puesto cosas hermosas señor oh padre de la gloria que esta obra señor que tú estás haciendo con tu iglesia Dios oh señor danos discernimiento padre ayúdanos a levantarnos cada día más señor a poder creer en tu palabra señor que es de verdad mi Dios en la que tú enseñas señor como el apóstol Pablo tan preocupado mi padre como dejó buenos obreros aprobados padre como fue Esteban de buen testimonio lleno de sabiduría señor un hombre inteligente justo un varón que tú pusiste señor padre de la gloria esas cosas maravillosas que eres para tu pueblo porque ayer hoy y mañana tu palabra no pasará señor es eterna padre por eso tenemos que cumplirla señor por eso tenemos que ser esos obreros mi Cristo un cristiano de verdad señor que demos buen testimonio donde andemos señor que nuestro calzado no se ensucie no se enlode Dios sino que vaya señor con la paz a todo lugar mi señor oh papito amado Cristo Jesús tú eres el Rey y vendrás con majestad con gloria como Rey de Reyes volverás señor padre de la gloria que seamos esos señor hijos verdadero en ti señor oh mi Dios eterno que esta mañana mi Dios como todos los días nos han enseñado señor que cada una de las palabras señor caiga esa sevilla padre para que en el tiempo crezca señor papito amado en el nombre de Jesús lo creemos por fe señor que seremos enseñados intruidos señor corregidos correctamente con su palabra señor en el espíritu correcto señor no usando lo que no debamos usar Dios padre saca la ira del medio de tu pueblo señor que si voy a tener ira va a ser para compartir la palabra para decir las buenas noticias pero no airearme señor para destruir a otro hermano aleluya señor enséñame las buenas costumbres naturales señor para hablar correctamente señor edúcame en tu palabra señor instruyeme en ellas señor para que no venga el malo a ver señor avergonzarme señor padre de la gloria no quiero profanar señor tu iglesia señor la novia que estás preparando señor queremos tener temor temor y temblor señor con tu novia padre la que estás levantando en este tiempo mi Cristo amado aleluya señor aleluya mi Dios oh Cristo Jesús oh Dios penetra en nuestros corazones corazones señor y desalma toda idolatría que hay allí escondida señor desalma todo lo que a ti no te agrada de nosotros señor para que tú nos formes señor como un hombre lleno de sabiduría Dios oh Dios que tu gracia señor esté por delante de nosotros señor y no nos olvidemos nunca padre de donde un día nos recogiste señor oh Dios oh Dios quince años atrás tú me recogiste oh catorce señor y hoy día me veo y te doy gracias señor porque aunque no sé nada de tu palabra padre lo único que sé no nos venga no nos venga a reprochar nada porque tú no hiciste el libre glorificate mi padre amado llena todo este lugar de tu presencia que en este lugar quede tu espíritu santo agrado Dios